¿Qué tal eres de suegra? ¿Qué tal eres de suegra? Pues yo me imagino que seré estupenda porque yo quiero a todo el mundo o sea, te quiero a ti, quiero a este, quiero a otro yo quiero a todo el mundo yo soy una persona que quiero a todo el mundo yo soy una, no sé, soy una cosa muy humana